Pienso bien si ya lo decidiste No crees que por ti voy a venirme Lamentablemente nos gustó la misma vida No crees que a mi compadre en guerra No creas que tus palabras me asustan No olvides que yo soy quien te ayuda A levantar borras siempre ocupaste mi sombra A ver si solito esta la logras Pensa bien Nomás no llores cuando labias en mis brazos Pásame De tus palabras como tú se hagan pedazos ¿Qué te parece una apuesta? Me parecería perfecta A tu jarro por mi tronca que triste dejar que apartas Como veo que andas confiado también métele un caballo Estoy seguro en ganarte por eso te apuesto a reír Que la música sirva todo lo que me aprendiste Tengo mi propia magia y tu maña no sirve Por lo pronto queda claro que esta amistad se suspende Que comience la batalla vamos a ver quién las puede De gustosa cual prefieres No hay más Una leyenda Está bien Nomás no llores cuando labias en mis brazos Para saber que tus palabras como tú se hagan pedazos ¿Qué te parece una apuesta? Me parecería perfecta A tu jarro por mi tronca que triste dejarte apartas Como veo que andas confiado también métele un caballo Estoy seguro en ganarte por eso te apuesto a reír Pues no esperamos y que sirva todo lo que me aprendiste Yo tengo mi propia magia y tu maña no sirve Por lo pronto queda claro que esta amistad se suspende Que comience la batalla vamos a ver quién las puede De los dos a cual prefieres Que comience la batalla vamos a ver quién las puede